Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alideil y hoy os traigo un nuevo vídeo de Eldaria. Bueno chicos, pues para quien no lo sepa, llevamos sin poder entrar en Eldaria desde el día 10 de marzo, ¿vale? O sea, ha pasado ya más de un mes sin que podamos entrar en el juego y aquí os voy a leer lo que ha pasado, ¿vale? Porque aquí lo explican bien y aquí explica las cosas del regreso de Eldaria, ¿vale? Pero resumidamente, antes que nada, os cuento que en los servidores donde se guardaban los datos del juego, ¿vale? Tanto los datos del propio juego de episodios y demás, también las cuentas, pues el 10 de marzo se incendió. Por lo tanto, perdimos todo lo del Eldaria. En este tiempo, en este mes que ha pasado, han intentado recuperar los datos, Vmove ha hecho todo lo posible, los trabajadores de Vmove igual y los trabajadores de estos servidores también han hecho todo lo posible, pero después de un mes parece que no ha sido posible recuperar los datos de dichas cuentas, ¿vale? Con lo cual, yo me da bastante pena porque he llevado jugando desde el preregistro en 2016 y la verdad me da mucha pena haberlo perdido todo. No entendía nada, la verdad, estaba muy triste. Digo, ahora vamos a tener que volver a empezar todo, no sé qué, no sé cómo lo van a solucionar. Y a ver, después de todo, no ha sido culpa de Vmove el hecho de que se haya incendiado, obviamente, pero sí que ha sido culpa de ellos haber guardado también las copias de seguridad de las cuentas ahí también. Deberían de haberlo hecho en sitios diferentes por si pasaban cosas como esta. Pero bueno, ¿quién iba a saber que iba a pasar algo así? También os digo. Y hemos sido muy desafortunados, pero es lo que toca. Entonces, para todos aquellos que sean de los servidores europeos, ¿vale? Da igual que seáis del servidor francés, español, da igual. Todo lo que esté en Europa han perdido todos sus datos de las cuentas, ¿vale? Lo único que se salvaron fueron los servidores de Brasil y de Estados Unidos, ¿vale? Ya que, pues, obviamente el servidor está en América y no está aquí en Europa. Así que, pues eso, hemos perdido absolutamente todo y Vmove ha intentado encontrar una solución a esto. Bueno, pues, hoy, ¿vale? El día en el que estoy grabando este vídeo es el 12 de abril a las 2, ¿vale? Es a la hora a la que se ha abierto por fin otra vez el Daria. Y bueno, pues, básicamente, tú intentas entrar con tus datos de la cuenta. No te deja porque, obviamente, tu cuenta ya no existe, desgraciadamente. No sabemos si en un futuro, a lo mejor, el servidor este consigue encontrar los datos de las cuentas. En ese caso, no sabremos qué va a pasar. Pero, por el momento, tendremos que crearnos una cuenta nueva si queremos seguir jugando el Daria. Entonces, acabo de registrarme, ¿vale? Con el nombre que tenía antes en la cuenta, tal. Ahora mismo no tengo absolutamente nada. Es como si empezase desde cero. Y bueno, pues, voy a leeros por aquí qué es lo que nos aparece nada más registrarnos la noticia que nos viene, obviamente. Las puertas de la ciudad están abiertas. Como quizás ya sepas, se declaró un violento incendio el 10 de marzo en el alojador OVH. Este incendio afectó al Daria y nuestra bonita ciudad de él ha tenido que ser reconstruida. Para que tu llegada a las tierras de él se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, aquí te indicamos lo que hemos puesto en marcha. Bienvenida de nuevo. En tu inventario podrás encontrar 15 pociones de energía y 15 pociones de experiencia, así como 3 incubadoras. También se ha añadido a tu cuenta un familiar legendario para que puedas iniciar las exploraciones lo antes posible. Cuídalo, te lo recompensará. Además de los 1000 mana y 100 po de inicio. Aquí tienes una bolsa de moneda antigua. Esta moneda está reservada para los episodios de Origins. El número de moneda antigua que ha recibido se pasa en el inventario de las jugadoras brasileñas y americanas más antiguas. Es decir, de jugadoras inscritas y activas desde el 2016. También te servirá para una tienda muy especial. Los manas te permitirán avanzar en la aventura a New Era. Tienda especial. Los purruecos. Han puesto a tu disposición una tienda especial para que puedas llenar de nuevo tu armario, tu biblioteca y tu inventario. En esta tienda podrás encontrar todo el contenido de Origins. Imágenes, conjuntos, elementos de alquimia, familiares... Para conseguir los elementos de esta tienda debes usar la moneda antigua. Puedes disfrutar de la tienda hasta el 9 de mayo a las 11.59. Los objetos que adquieras en esta tienda no podrás venderlos en el mercado. Recargas perdidas. Si eres una de las guardianas que realizó una o varias recargas antes del incidente, debes saber que no nos hemos olvidado de ti. Dirígete a la página de tu cuenta y después a recuperar las cargas. Deberás aportar un justificante de compra para recuperar tus recargas anteriores. Una vez aceptada tu petición, desbloquearás gratis además de moneda antigua, MO y O-mana. Los tres spin-off, el Daria de Origins, podrás encontrarlos en mis episodios. Para terminar, se desbloquearán en la tienda especial los conjuntos y familiares extra. Bueno chicos, pues por si no lo habéis entendido bien, como ya os he dicho, ocurrió un incendio y debido a ello se han perdido los datos del juego y también de las cuentas que había en el propio juego. Por lo tanto, han tenido que reconstruir el juego a partir de los servidores brasileño y estadounidense. Y a partir de ahí, lo de las cuentas como necesitaban compensarnos de alguna forma, aunque no hubiese sido su culpa, de alguna forma teníamos que intentar recrear nuestras cuentas como las teníamos antes. Entonces, nos han dado aquí una recompensa de porciones de energía, porciones de experiencia, incubadoras y un familiar para que empecemos de cero. Ya pues iremos recuperando los familiares que teníamos y demás. Y también nos han dado al principio 1000 maná, que me parece bastante poco, y 100 peo, que bueno, también me parece poco, la verdad. Pero sinceramente, no os preocupéis, porque han creado una nueva moneda, ¿vale? Que aquí lo explican un poco mal. Una nueva moneda que se llama moneda antigua. Y a partir de aquí nos han dado una cantidad igualitaria a lo que han ahorrado las jugadoras brasileñas y americanas desde el 2016. O sea, yo llevaba jugando desde la preinscripción, ya me había jugado todo de Origins, había jugado muchos eventos, tenía muchos conjuntos, muchos familiares, tenía un montón de cosas. Entonces, para intentar compensarnos, pues lo que han hecho ha sido sacar datos y estadísticas de las cuentas de estas jugadoras para saber cómo compensarnos. Entonces, nos han compensado con monedas antiguas. ¿Qué podemos comprar con estas monedas antiguas? Pues imágenes de eventos anteriores, conjuntos anteriores, elementos de alquimia, familiares, todo aquello que teníamos antes, podemos volver a conseguirlo con las monedas que nos dan, ¿vale? Creo recordar, ahora lo vamos a ver, quedan 350.000 monedas antiguas. Creo que está muy bien, porque si es como moneda de mana, yo creo que está muy, muy bien. Creo que podremos recuperar todo lo que había antes. Ya os contaré cómo es mi experiencia cuando consiga comprarlo todo. Si es que es verdad que consigo recuperar todo lo que tenía en mi cuenta. Y la verdad es que me da mucha pena porque había conseguido muchas cosas, había invertido mucho tiempo en el juego y me da pena tener que reconstruirlo todo otra vez. Pero sinceramente, es mejor eso que tener que empezar de cero sin absolutamente nada. Al menos Bmove se ha preocupado en intentar encontrar una solución para resolver esto. Con lo cual, se lo agradezco mucho y seguramente hayan tenido muchas pérdidas. Esta recompensa también les saldrá muy cara. Así que, por favor, espero que seáis comprensivos. Yo sé que la empresa ha tenido muchos fallos en el transcurso de sus tiempos. Pero de verdad que espero que seáis comprensivos porque yo creo que no lo han hecho con maldad. Lo único que han hecho mal han sido no poner en diferentes servidores lo de los datos. Eso es lo que han fallado. Pero bueno, ¿cómo ellos iban a saber que iba a pasar esto? También lo digo. Pero bueno, y también han pensado en la gente que ha hecho recargas, como yo, por ejemplo. Que podamos recuperar todo lo que compramos en su debido momento. Entonces lo probaré. Se supone que tenéis que dar un justificante y tal. Y aunque no tengas el justificante, creo que puedes ponerte en contacto con ellos para intentar recuperar tus recargas, ¿vale? Eso teniéndolo en cuenta. Y creo que está todo muy bien, la verdad. O sea, tendremos ahí la recompensa. Ahora a continuación y también cuando ya haya comprado todo o casi todo, os diré si la compensación es buena o no. Hay que tener en cuenta que lo han hecho lo mejor posible. Que ya la gente estaba cajándose. Ay, la tienda va a ser muy cara, no sé qué. Y es como, espérate a que salga y ya lo vemos. Pero bueno. En fin, la impaciencia es lo que toca. Y la desesperación después de un mes de no poder entrar en el juego. La verdad es que lo entiendo. La verdad. Pero bueno, esto. Yo creo que lo he explicado así más o menos. El incendio. Las conversaciones que nos van a dar. Lo que vamos a poder encontrar en esta tienda especial. Y lo de las recargas. Así que nada. Vamos a darle a tienda. A ver qué aparece. Bien. Pues aquí podemos verlo, ¿vale? Perfectamente. Aquí tenemos lo que os acabo de decir. Me encanta la monedita. Está muy bien conseguida. 350.000 monedas antiguas. Y 1000 de maná. Y 100 de PO. ¿Vale? Está bastante bien. Y aquí pues eso. Tenemos la tienda. Y pues tenemos... Está en inglés todo. Ahora que lo veo. Y pues tenemos todo. Creo yo. Desde el 2016. Yo creo que está todo. Bueno. Hay algunas imágenes que todavía. Obviamente como acaba de cargar el juego. Pues también te digo que algunos fallos tendrá. No va a estar todo perfecto. Pero esto también creo que era de los últimos eventos. Me acuerdo bien. Esto de un evento de música. Yo también tenía este. Por ejemplo. Vale, vale. Y vamos a ver los precios. A ver cómo está. A este por ejemplo. 105. Ok. Yo creo que está muy bien. Porque es que esta cifra es enorme. O sea. Es enorme. Y a ver las imágenes. Yo creo que está muy bien. Sinceramente. Ah, mirad. Aquí podemos conseguir directamente... Ah, yo pensaba que eran solo de los eventos. Pero no. Son también de los episodios. Las imágenes que tenías. Buah. Qué fuerte. Hombre, claro. Es que volver a jugar otra vez. El juego, pues... Yo creo que antes de comprar nada haré los cálculos. Y veré... Y veré si compensa o no. Buah. Está muy bien. Está muy bien. Buah. Y de los últimos eventos y todo. Claro. Aquí están de los eventos. Oh my god. Aquí está de los eventos. Me da algo. Me da algo. Están todos los eventos. No te creo. Buah, buah, buah. Dios, qué sad. Qué sad, eh. Me pongo sentimental. Aquí están los familiares. Va a ser... Me va a tocar la fibra, eh. Recuperarlo todo. Vale, vale. Aquí está muy bien. Porque nos han dado un familiar gratis. Pero básicamente yo... ¿Cuál era el que tenía? Yo tenía Voltue. ¿Dónde está? Mi bebé. Aquí. Entonces yo, como tenemos tres incubadoras. Y la primera incubadora es instantánea. O sea, consigues a tu familiar de nuevo. Pues yo creo que lo que voy a hacer va a ser comprarme a mi Voltue y ya está. O sea... Está muy bien, sinceramente. Y bueno, la fecha de la tienda es desde hoy hasta el 9 de mayo. Con lo cual tenemos casi un mes aproximadamente. Creo que está muy bien. Ah, creo que... ¿Podemos comprar incubadoras? A ver. Efectivamente podemos comprar incubadores. Está muy bien, está muy bien. Vale, pues eso. Básicamente la tienda contiene todo, todo, todo. De eventos, de episodios, de familiares, de todo, de todo, de todo. De lo que hemos podido conseguir desde el 2016. La verdad es que para la gente que ha empezado a jugar, por ejemplo, en el 2019, 2020 o incluso este año. Esta compensación le va a venir genial. Eso también hay que pensarlo. O sea... Pero es que claro. Si no iban a poder recuperar los datos de cada una de las cuentas, me parece normal esta compensación. Porque para la gente que iba muy avanzada, más que merecido. Pero la gente que acaba de empezar es un poco como... Se podría decir injusto, pero es que si no, Bimoof, ¿qué puede hacer? Es que hay que pensar por todos y ya está. Pues mira, a mí me parece muy bien. La gente va a poder conseguir las imágenes que quiera, tal. Y pues mira, no hay por qué enfadarse porque haya gente que haya empezado a jugar hace relativamente poco. Y vaya a poder conseguir muchas cosas. No hay que enfadarse por eso porque, bueno, Bimoof no tiene culpa. Y es que es o no tener nada, o que todos empecemos de cero, o que todos empecemos con buen pie. Así que chicos, por favor, ser respetuosos. Hay que pensar que, bueno, pues al menos qué suerte la gente que ha empezado a jugar hace poco y ahora va a poder avanzar rápidamente. Está muy bien eso, la verdad. Así que pues... Pues nada chicos, eso es todo, ¿vale? Aquí tenéis todo, 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 todo. Lo que podéis conseguir, ¿vale? Hasta el 9 de mayo. Tenemos muchas monedas. Ahora a continuación, cuando ya haga mis compras y mis cuentas y tal, os diré si es una buena cantidad o no, ¿vale? Y ya después de eso cerraré el vídeo. Y bueno, aquí como siempre pues tenemos los episodios ya... Claro. Obviamente, como si no hubiese empezado. Muy mal. Lloro muy fuertemente. Aquí tenemos también la zona del familiar, que obviamente no voy a tener ningún familiar. Aquí lo tenemos con la incubadora. El armario, que obviamente va a estar vacío también. Aquí la gardiene. O Erika, como preferáis llamarla. Está totalmente con la ropa del inicio. Madre mía. So sad. Aquí tenemos un montón de pociones. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Para mí está muy bien. Ahí en la biblioteca obviamente no vamos a tener ninguna imagen. Obviamente. Ni personajes ni nada. Ay, qué triste me pone esto, de verdad. Los minijuegos obviamente sí los vamos a seguir teniendo, ¿vale? Igual que antes. Vamos a poder jugar, creo que eran 4 o 6 veces seguidas al día para conseguir mana. Así que ya sabéis, ahora a farmear duro. Ya que en un mes no hemos podido hacerlo. Luego las tiendas, pues las mismas de siempre. La tienda de ropa, tal. Y claro, aquí están las tiendas de siempre y la tienda antigua que tendremos hasta el 9 de mayo. Y la zona de recarga para las que hicimos recarga, o las que queremos hacer una recarga ahora, también os digo. Pues aquí tenemos la zona de recarga. Parece que todavía no han puesto nada porque obviamente como se acaba de abrir, pues yo creo que ahora mismo no se va a poner a comprar nadie, ¿no? También te digo. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien. Yo creo que se han currado bastante, la verdad. Estoy bastante agradecida con la conversación que han dado. Como siempre, pues eso, me pone triste porque básicamente he perdido todo mi avance. Pero bueno, en cierto modo lo voy a poder recuperar, aunque sé que no va a ser lo mismo. Y lo que más me duele es la antigüedad de mi cuenta que va jugando en la prescripción. Y eso es lo que me pone más triste porque es literalmente lo único que no voy a poder recuperar. Y es lo que me pone triste, la verdad. Pero bueno, chicos, pues eso, me voy a poner al lío, a mirar cosas, a recuperar cosas. Y ahora mismo os digo si la compensación que nos dan es buena o es mala, ¿vale? Yo creo que la tienda está bien, con los mismos precios de siempre, incluso a lo mejor un poco barato. Ya os lo comento ahora, ¿vale? Ahora seguimos. Bueno, chicos, pues ya estamos a principios de mayo. Y bueno, como podéis ver, pues ya no tengo las 350.000 monedas que tenía al principio. Y bueno, en este tiempo, pues he estado haciendo las compras de la tienda antigua, tal, testeando un poco, para por fin daros mi opinión respecto a la recompensa que nos han dado tras este incendio que pasó ya en marzo, ¿vale? Entonces, antes que nada, os quiero avisar de que están todos los episodios de Origins, ¿vale? De la primera temporada del Daria, pero están solo en inglés. Les mandé un mensaje a mi move, me han contestado y me han dicho que no van a traducirlo en español. Por ahora no van a traducirlo. Yo creo que con lo que me dijeron no van a traducirlo nunca, porque dicen que no tienen los recursos y demás. Ni idea, pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que se les va a hacer? Yo incluso les dije, bueno, que sepáis que vais a perder a un montón de jugadoras, porque está en inglés y la gente no va a jugar en inglés. Algunas. Pero bueno, yo que sé, que ellos hagan los que quieran, la verdad. Que se podrían pillar el traductor de Google y así ir retocando las cosas. Pero bueno, que si no tienen tiempo porque están con el nuevo proyecto de Corazón de Belón, pues lo entiendo, supongo, ¿no? Pero bueno, en fin, que eso, que está en inglés. El método que podéis utilizar para traducirlo, pues básicamente cuando estéis en los episodios, ¿vale? Si estáis en el ordenador, le dais a clic derecho, os aparece traducir al español y se os traduce. Un poco mal, pues sí. Y la parte en la que narra la protagonista, en plan que está en un bocadillo rectángulo, pues eso no se traduce, ¿vale? No tengo ni idea de por qué, pero eso no se traduce. Se traduce solo lo que dicen los personajes, ¿vale? Y eso, creo que es un buen método. En la aplicación no tengo ni idea de cómo podéis traducirlo al español, pero bueno, algún método habrá. Y por ahora, también están los cuatro primeros episodios de A New Era, que el 4 lo estrenaron hace poco. Y ya en el servidor español, pues lo tenemos, ¿vale? Estos sí que están en español, obviamente. Porque que se han querido centrar en eso, entonces esos sí están en español. Así que bueno, algo bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Así que eso, que lo tengáis en cuenta, que están todos los episodios. Que podéis jugar los episodios con la moneda antigua, ¿vale? Cuesta alrededor de 50.000 monedas antiguas y tal. O sea que, con lo que yo tengo, por ejemplo, daría para jugar dos veces, aproximadamente. Así que eso, que tenedlo en cuenta. Y pues, a continuación, os voy a dar mi opinión de lo de la moneda antigua, ¿vale? Vamos a entrar en la tienda antigua y os voy a ir comentando cosas. Bien, como ya sabéis, cuando pasó todo esto, nos dieron una recompensa de 350.000 monedas antiguas, ¿vale? Que si lo comparamos con el maná, pues la verdad es que fueron bastantes monedas las que nos dieron. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente lo estaba diciendo desde el principio. Yo estaba diciendo, por favor, dadle una oportunidad a mi move. Bueno, pues la gente al final tenía razón. Yo es que no sé ni para qué intento defender a mi move porque son indefendibles. Así os lo digo. Pero bueno, que el caso. Yo vi que nos iban a dar una tremenda cantidad de monedas antiguas. Que íbamos a poder comprar las cosas perfectamente y conseguir renovar todo lo que teníamos en nuestras cuentas antiguas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la gente lo que estaba diciendo es que las cosas en la tienda antigua le iban a poner muy caras. Entonces no iba a resultar rentable, ¿vale? Nos vamos a la sección de imágenes. Y bueno, yo porque ya he jugado algunos episodios, por eso sale adquirido. No es que las haya comprado, obviamente. Pero aquí, como podéis ver, cada imagen son 2.000 monedas antiguas. Aquí puede haber no sé cuántas imágenes. Unas más de 100 o 200 incluso. Porque las de evento nada más son 42, que son las que yo me he comprado. Y la que recomiendo que solo compréis porque las de evento son las que merecen la pena. Esta la podéis conseguir otra vez jugando los episodios. Lo que pasa es que si no queréis jugar los episodios, pues sí, compradlas. Pero para mí no merece la pena, la verdad. Porque jugando con las monedas antiguas ahorras más que comprando directamente las imágenes. La verdad. Y yo estoy rejugando otra vez The Origins. Y tengo que decir que me da toda la patata y toda la nostalgia porque digo, maravillada estoy, la verdad. Y siempre había querido jugar una segunda ruta y lo voy a poder hacer porque me han sobrado monedas antiguas. Así que, ni tan mal. El caso, uno de los inconvenientes de la tienda antigua desde un principio ya, podemos ver que las imágenes son muy caras. Si queremos comprar las imágenes, pues nos vamos a quedar pobres, que es lo que le pasó a la gente al principio. Aquí tengo compradas las de evento, como podéis ver. Adquirido, adquirido. Son las que tienen, como veis aquí, como una bandita verde. Las que son así grises. Son comunes, ¿vale? Y las verdes son de eventos. Así que yo os recomiendo que compréis las de eventos. Las que más gusten, obviamente. Luego, nos vamos a los huevos. Que esto sí, que es una risa. Sí, estamos viendo aquí 700 tal. Bueno, ni tan mal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, 2000. 2000, 2000, 3000. 1500, 3000 tal. O sea, si tú eres un coleccionista de huevos, te quedas pobre de monedas antiguas. O sea, así os lo digo. Los huevos también lo han puesto súper caro. O sea, todo lo de la tienda antigua, en específico, los huevos y las imágenes, son lo que está más caro. Y sinceramente, es que te quedas pobre empezando por ahí. Yo empecé con las imágenes de evento y me gasté 80 y no sé cuántas mil monedas. De las 350, pues puedes decir, oh, pues tampoco son tantas, no sé qué. Sí, la verdad, me dolía cada vez que me lo gastaba. Estos son los mayores inconvenientes de la tienda antigua. Luego nos vamos directamente al armario de la guardiana. Y pues ya ahí están las cosas más partillas. Las veo un poco más lógicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que los pelos... A ver, es que mirad esto en comparación con las imágenes. O sea, este pelo vale 245. Esto no es nada. Pero sí que es verdad que hay muchas pelucas y pues al final te acabas gastando muchas monedas. Pero, 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 lo que yo recomiendo, sinceramente, que es lo que he hecho yo. Y mirad las que me han sobrado. Me he comprado las imágenes de evento. Me he comprado los huevos que me gustan. Cuando realmente siempre voy a tener el mismo familiar. Pero me gusta coleccionar. Entonces, me he pillado huevos de evento también. ¿Qué son los más caros? Sí. Pero bueno, para que veáis que me han sobrado monedas aún así. Me he comprado todos los conjuntos que ya tenía. Pero son los mis favoritos. Los que realmente tenía de eventos anteriores y todo eso. Y no me gustaban, no me los he comprado. Por lo cual, yo os aconsejo que solo os compréis lo que os gustan. En los colores que queráis. Sí. Pero no os paséis porque hay algunas prendas que si te las compras varias veces, pues ya se hace un poco caro. ¿Vale? Entonces, creo que el precio de las prendas no está mal. Hay algunos que a lo mejor pueden ser muy caros. Otros muy baratos. Hay como mucha diversidad. Pero lo que te venían de arreglar son lo de los huevos y las imágenes. Las imágenes de evento antes costaban en vez de 2.000. Costaban 2.500. Yo las compré cuando tenían ese precio. Pero cuando lo cambiaron me devolvieron monedas antiguas. Con lo cual, estoy agradecida. Y eso, pero vamos, que la rebaja que hicieron. Es que 2.000 monedas antiguas me parece muy fuerte, la verdad. Ah, bueno. Y algo que me ha molestado mucho. Hay conjuntos aquí. Por ejemplo, uno que se llama Rainbow Spirit, creo. Que nos lo dieron en un evento LGTBI o algo así. Creo. No estoy segura. Que a mi parecer es muy bonito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo han metido aquí en la tienda antigua en vez de darnoslo desde un principio. En plan, yo quiero decir. A ver, que sí, que nos han dado las monedas antiguas y demás. Para que podamos comprar todo lo que ya teníamos. Pero si ese conjunto literalmente nos lo dieron gratis. Podrían ponerlo en nuestro armario desde el principio. Igual que el conjunto que nos dieron en la pandemia. Podrían ponerlo desde el principio. Pero no han querido. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Entonces, eso sí que me ha molestado bastante, la verdad. O sea, determinadas cosas que teníamos gratis ya en el propio juego. Ahora me las das para que pagas por ellas. O sea, que tampoco se puede decir pagar. Porque realmente estás obteniendo las cosas gratis, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay miles de cosas para que vas a gastar esa moneda. En recuperar algo que te dieron gratis. A recuperar algo que tú conseguiste. No sé si me explico. Pero bueno, no sé. Es que... No sé. No sé. No sé qué han intentado hacer. Yo creo que han intentado hacer una buena compensación. Pero no lo han hecho. Pero ni de lejos. Ni de lejos, la verdad. Yo tenía las esperanzas de que la tienda fuese baratilla. Digo, bueno, nos van a dar muchas monedas antiguas. Yo creo que estará bien, tal. Pero nada. Lloro. La verdad, lloro. Es que mira, para que veáis mi inventario con los huevos que tengo y todo. ¿Veis? Tengo muchos huevos. Bueno, habrá gente que tendrá incluso más. Esto ya lo he conseguido en la exploración y demás, ¿vale? Y eso, que tengo un montón. Son todos de eventos. Algunos legendarios, tal. Pero he escogiendo los que más me gustan. Igual que los conjuntos, mis favoritos. Y ya está. Y ya está. Sí, hay algunos conjuntos que no he podido comprar. Pero que eran conjuntos que no me iba a poner nunca. Porque al final no me terminaban gustando del todo, ¿sabes? Entonces. Y pues con todas estas compras que lo he hecho así un poco. Como también ahorrando y tal. Pues he ahorrado estas monedas antiguas. Que las voy a utilizar para jugar otra vez los episodios de Origins. En inglés, sí. Utilizando el traductor de Google, sí. Pero bueno, lo voy a rejugar. Y posiblemente pueda hacer dos rutas. Cosa que no pude hacer en mi cuenta principal. Así que, perfecto. De todas formas, ahora mismo no tengo mucho tiempo para jugar. Así que no os preocupéis porque estas monedas antiguas se van a quedar cuando se cierre la tienda antigua, ¿vale? En un principio iban a cerrar la tienda antigua el día 9 de mayo, ¿vale? Dentro de unos días. Pero al final han decidido que la van a dejar hasta el 31 de mayo inclusive, ¿vale? O sea, hasta el mismo día. El mismo día 31 de mayo, ¿vale? Así que todavía tenemos tiempo para comprar las cosas de la tienda antigua. Una vez que ya no esté, como acabo de decir, las monedas antiguas se quedarán ahí por si queremos gastarlas para solo los episodios de Origins. Vale, y una última cosa que quería comentaros es respecto a esto de las recargas, ¿vale? ¿Por qué os estoy enseñando esto? Pues básicamente yo en mi cuenta anterior hice recargas en algunos eventos para conseguir, pues, conjuntos especiales, ¿vale? Que daban esos eventos y hacías una recarga. Igual que ahora si haces una recarga, pues te dan este lindo familiar que la verdad me llama mucho la atención, pero no voy a caer, la verdad. Porque estoy viendo que hay gente que está teniendo problemas con las recargas, así que no lo voy a hacer. Pero sí que es verdad que es bueno también hacer recargas ahora. Pues si te has quedado algo sin comprar en la tienda antigua y te has quedado sin monedas antiguas, pues haciendo una recarga te dan una pequeña bolsita de monedas antiguas. O sea, no me acuerdo ahora mismo a cuánto equivaldría cada recarga, pero a lo mejor te dan como el triple de esto, ¿vale? O sea, tú consigues esto, maná, y te dan una bolsa de monedas antiguas que es el triple de esta cantidad. Entonces, a ver, está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Pero lo que iba a decir. Yo tenía recargas antiguas, entonces han puesto un método para que tú puedas recuperar esas recargas, ¿vale? Tardaron ocho días en contestarme, habiendo yo hecho los pagos por Paypal. Les envío un reporte desde su correo, que si lo necesitáis lo tenéis abajo en la descripción. Y bueno, pues básicamente tardaron ocho días y al final me dieron mis recargas. Y pues, a ver, me dieron monedas antiguas, ¿vale? Que me pareció muy bien porque, claro, como yo necesitaba los conjuntos, una vez que te aceptan tus recargas antiguas, pues te aparecen conjuntos que se conseguían en esos eventos en la tienda antigua, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir a... Estas salas de aquí son de un conjunto que puedes conseguir solo si hacías una recarga en un evento, ¿vale? Entonces, una vez que me aceptaron las recargas, ya me aparecía ese conjunto en la tienda antigua, ¿vale? Para que me entendáis. Los que no hayáis confirmado recargas porque no hicisteis o todavía no la han confirmado, es normal que no os aparezcan este tipo de conjuntos. Entonces, a lo que quiero llegar, que sí, me dieron una bolsa de monedas antiguas que sinceramente me sobró un poquito. De todos los conjuntos que conseguí yo con mis recargas, puede comprarlos todos, incluso en algunos diferentes colores, y me sobró un poco, ¿vale? De la bolsa de monedas antiguas que me dieron. Caí muy bien porque es normal que te den monedas antiguas porque si tienes que encima volver a comprar los conjuntos por los que ya pagaste, pues normal que te den una bolsa de monedas antiguas. ¿Qué es lo que no me gustó? Pues que con las recargas que yo había hecho debería tener 2.500 monedas de oro, ¿vale? Al crearte la nueva cuenta te dan 100 monedas de oro. Si deseamos cuentas podéis ver de que solo me han dado 300 monedas de oro, ¿vale? De las 2.500 solo me han dado 300. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que sí, como te dan la compensación de monedas antiguas, se han pensado que era una buena idea darte una menor cantidad de lo que tú habías pagado antes. Me han dado una cantidad, me parece miserable, para lo que yo había recargado. Que sí, agradecida por la bolsa de monedas antiguas, pero que es obligatorio. Porque si no, ¿cómo compro yo los conjuntos de recarga que ya tenía antes? O sea, ¿y no me devuelves las monedas que tenía antes? Las monedas de oro. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, me fastidió muchísimo. Porque yo la utilizaba para determinadas cosas, como conseguir aquí en el armario, para que lo veáis. Entonces, pusieron un nuevo conjunto favorito. Bueno, nuevo, hace meses. Entonces, bueno, esto está un poco bugueado. Entonces, aquí para desbloquear más espacios, para guardar tus conjuntos favoritos, le tienes que dar aquí. Y lo compras por monedas de oro, ¿vale? Entonces, pues por este tipo de cosas, yo gastaba las monedas de oro. También me los gasté en los spin-off. Cosa que, una vez me han confirmado las recargas, me han regalado los 3 spin-off. Con lo cual, ¿ok? ¿Vale? Porque de ahí a 2.500 me des 300, podrían haberme dado perfectamente 2.000 o 1.500 o así. Pero es que 300, tío. O sea, es que ni siquiera es la mitad. Ni siquiera es un tercio. O sea, es que es flipante. Yo con eso flipé en colores. Y es que he pasado de quejarme, porque sé que B-Move no va a hacer absolutamente nada. Con lo cual, en conclusión a todo esto. Básicamente, como siempre, han intentado hacerlo bien, pero les ha salido mal. Porque yo no sé quién piensa este tipo de cosas para tomar tan malas decisiones. Pero lo han hecho fatal, fatal, fatal. Intentaron dar una buena compensación y al final en la tienda pusieron las cosas caras. Con lo cual, la compensación pasó de ser buena a ser horrible. Y bueno, que sí, que es más o menos aceptable porque puedes jugar ahora los episodios de Origins. O sea, puedes recuperar parte de tus huevos. Puedes recuperar partes de las imágenes de eventos que tenías. Puedes desbloquear los conjuntos que tenías antes, tus favoritos. Puedes volver a jugar de Origins. Si te sobran monedas, puedes jugarlo hasta dos, tres veces o todas las veces que quieras. Depende de la cantidad que te haya sobrado. Sí, está muy bien. Pero es que de todo esto, de todo esto, mira, lo de que en monedas antiguas se puedan jugar los episodios de Origins me parece fabuloso. Pero los episodios están en inglés. No los van a traducir. Y respecto a la tienda, sí, muy bien, puedo comprar mis fabulares favoritos, mis no sé qué favoritos, no sé qué. Pero el objetivo de todo esto era reconstruir tu cuenta como la tenías antes. Entonces, si hay determinados conjuntos que no me gustaban, pero aún así los tenía en mi armario porque los conseguí en los eventos con esfuerzo, y ahora no los puedo comprar porque no tengo suficiente monedas antiguas. O sea, o una de dos. O deberían de habernos dado más monedas antiguas o deberían de haber bajado los precios en la tienda. Que a mí lo más lógico, me parece que bajen los precios en las tiendas y ya está. O sea, es que no hay más cosa. Las monedas que dirían me parece que están bien, pero bajan más los precios en la tienda y se puede comprar todo lo que quisimos. Es que me parece que eso sería una buena compensación. Que pudiésemos comprar literalmente toda la tienda, eso sí sería una buena compensación. Porque hay gente, obviamente, que no se va a comprar toda la tienda, pero aún así se puede comprar los colores de un conjunto, no sé qué. Pero es que aún así, la cuenta que tengo ahora no es ni la mitad de lo que tenía antes en mi cuenta. Entonces, ya no es solo la tremenda antigüedad que tenía mi cuenta porque era desde la preinscripción del juego, sino todo lo que tenía. Y que sí, que he recuperado muchas cosas y todavía me queda por recuperar y tal y voy a tener tiempo. Pero es que la compensación que han hecho no está equilibrada con el objetivo que querían conseguir, que era básicamente volver a tener tu cuenta como estaba antes. Entonces, en conclusión, han hecho una mierda de compensación. O sea, la cosa es así. Estoy indignada, pero mira, paso ya del tema porque sé que Bimoof no va a hacer absolutamente nada. Pero bueno, espero que aún así mi opinión os ayude a saber qué elegir en la tienda antigua, qué podéis conseguir. Pues, por ejemplo, a mí me faltaban varias imágenes de eventos, las he podido conseguir. O sea, es que esto tiene como sus partes buenas y su parte malas. Hay más partes malas que buenas, pero hay buenas. Entonces, pues algo es algo, supongo. Entonces, espero que con lo que os he dicho podáis recuperar al menos parte de las cosas que teníais. Si sois nuevos vais a poder conseguir muchísimas, muchísimas cosas. Eso me parece tremenda ventaja para las que acabáis de empezar a jugar. Y pues eso, chicos. Voy a ir dejando el vídeo por aquí, pero antes que nada quería deciros que el próximo vídeo va a ser un vídeo de recopilando toda la información que han ido subiendo por Facebook y demás. Bimoof sobre el Daria, ¿vale? Va a ser una recopilación de la información. Y voy a resolver dudas que tengáis del juego, que tengáis de la tienda antigua, que tengáis de lo que sea relacionado al juego. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios. Y si no, pues escogeré yo algunas dudas que se me ocurran y os las iré explicando en ese vídeo, ¿vale? Así que eso, estad atentos porque va a ser el próximo vídeo que voy a subir. Y pues nada, eso, chicos. Que espero que mi información os sirva, que aún así os haya entretenido mi vídeo y que estéis de acuerdo conmigo con todo lo que ha pasado con Bimoof y tal. No podemos hacer más, pero bueno, es lo que toca. Así que nada, chicos. Que no se os olvidéis de pasaros por las redes sociales del canal que os las dejo por aquí, que subo imágenes del Daria, subo información del Daria y de otros juegos otomes. Yo creo que os puede interesar. En la página de Facebook aviso cuando subo un nuevo vídeo, así que creo que también os puede servir por si YouTube nos avisa. Y pues nada, chicos. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal para ver próximos vídeos del Daria y de otros juegos otomes y de otros videojuegos en general. No se os olvide darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y pues nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!